Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Yo soy una buqueta, y me llama siempre que me sale necesito Quiere que te come cuesta en tu dieta, y yo lo muevo rápido mis papis son siete Y cuando estudiar vivo, quiere que me oje como él me lo indica Le debiendo hasta que se partita, y te lo digo, los manos a la bella que ha Cuando me bailas de bella, soy tu fanática, eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a ti, yo me pongo satira, eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Una gatita que le guste, el mambo con tu colo, los manos a la bella que ha Yo soy una buqueta, y me llama siempre que me sale necesito Quiere que te come cuesta en tu dieta, y yo lo muevo rápido mis papis son siete ¿Y cuándo estudiar? Digo, quiere que me busque como hoy me lo indica Le di en duda hasta que sea bonita Pide el disco, no me diga lo bonita Cuando me baila se ve, yo soy tu fanática Eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a ti, yo me pongo satira Eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que lo viste, el momo con tu abriga Si me lo sabe a la vida, que a la junta Una gatita que lo viste, el momo con tu abriga Si me lo sabe a la vacila Una gatita que lo viste, el momo con tu bolos Malos a la bella, que a la Una gatita que lo viste, el momo con tu bolos Malos a la vacila